Presidente de la República, Presidente, ¿qué tal Cristian? ¿Cómo estás? ¿Cómo le va Presidente? Gracias por estar con nosotros aquí en Canal N. Entiendo que tiene un comunicado importante que brindar a la población. Mire, lo que tenemos es en estos momentos, estamos todavía realizando operaciones en las zonas del Traen, particularmente en las zonas de San Martín de Pangoa, donde se ha logrado rescatar en principio a 10 niños cautivos y capturar en principio a 11 delincuentes terroristas y armamento diverso, fusiles de guerra. Lo importante aquí es señalar que tenemos que denunciar el modus operandi de los terroristas que han venido secuestrando niños de la población rural, de tal manera de cumplir dos objetivos, que era el adoctrinamiento y también cubrirse las espaldas a través de esta extorsión o este secuestro, asegurar la colaboración forzosa de la población rural, que es la que normalmente puede avisarles sobre la presencia de Puertas del Orden. La operación todavía no ha terminado, esto se ha hecho el día 5, el jueves se ha venido realizando, ha habido una operación de aproximación, el día de ayer se han desarrollado las operaciones, ha habido un intercambio de fuego, pero las comunicaciones son muy difíciles en la zona, pero ya hemos logrado comunicarnos y nos señalan que efectivamente se han recuperado a estos 10 niños, están fuera de peligro, no hay ningún herido de los niños, la operación se ha llevado con mucho cuidado para evitar un derramamiento inútil de sangre o que se ponga en riesgo la vida de estos menores de edad. Ahora vamos a partir para Masamari, así de darles la bienvenida, recuperarlos, y continuar este tipo de trabajos que en base a inteligencia se ha venido haciendo. Así que estamos nosotros trabajando, esta operación ya tiene varios días, hemos estado de manera cautelosa, con mucho cuidado haciendo un seguimiento permanente de la operación día tras día, para poder anunciar algo concreto al país. Correcto. Presidente, entiendo entonces que usted está viajando personalmente a Masamari, y la otra pregunta era, si es que el operativo continúa todavía, ¿hay alguna opción que, sumado a esta buena noticia del rescate de estos niños, podamos tener algunas otras novedades, quizá la captura de algún mando militar del Grupo Sendero Luminoso? Bueno, ya tenemos una captura... La captura de un mando militar de este grupo terrorista, entenderá que ya en estos momentos ya el enemigo se ha puesto a resguardo también, porque también se entera una vez que ya sale en los medios de comunicación, y además, además de que ya se rescató, ya ellos también ya se enteraron de esta situación y lo están poniendo a resguardo. Obviamente, las operaciones continúan, y ojalá de que tengamos más resultados que anunciar al país. Lo importante es que esta operación ha conseguido recuperar a los menores, y vamos a continuar trabajando así, estableciendo primero una inteligencia eficaz, una inteligencia oportuna que permita actuar y hacer este tipo de operaciones quirúrgicas, que permitan hacer esta operación con personal entrenado, y tener este tipo de resultados. Correcto. Presidente, buenas noticias entonces. De alguna manera también quizá aliviar un poco estos últimos conflictos que hemos vivido esta semana, y yo le quería hacer la pregunta necesaria quizá respecto a Conga. ¿Va a cambiar en algo la estrategia del gobierno? ¿Quizá aceptar la intermediación de actores externos al Ejecutivo, como puede ser miembros de la Iglesia Católica? ¿Es algo que está rondando por ahí en sus decisiones a tomar? Nuestra posición ha sido permanentemente abrir las puertas al diálogo sin imposición de nadie. Obviamente no podemos tampoco entrar nosotros a espacios en los cuales no hay diálogo y simplemente quieren que se escuche la posición de uno cuando ya se sabe la posición recalcifrante de ciertos sectores que ahora se están oponiendo al agua. Primero se oponían a un proyecto minero en el cual era un problema, digamos, entre el gobierno regional, el proyecto minero. Lo que hemos hecho nosotros es, a través de un pedicaje técnico, científico, no político, tener el gobierno un sustento técnico para poder mejorar las condiciones como nos dejaron este proyecto que ya estaba a punto de ejecutarse. En segundo lugar, nosotros no solamente hemos mejorado este proyecto, sino que le hemos puesto el agua por delante, que son nuestros dos primeros años de trabajo para la construcción de reservorios y de agua. Entonces, en la práctica, es el gobierno el que está defendiendo la política ética, el abastecimiento de agua en regiones tan importantes como Casamarca. Dentro de lo que es las propuestas que hemos hecho, hay una serie de obras que están ejecutándose por un monto aproximado de 5.000 millones de soles, entre ellos la represa de Chonta, que ya hemos dado partidas para que se inicie los estudios técnicos, porque ni siquiera tenían el expediente técnico, esta famosa represa que es un anhelo del pueblo cajamarquino. Presidente. En cuarto lugar, dentro de nuestra vocación de diálogo, primero, lamentamos profundamente la pérdida de vidas humanas, que nos duele como peruanos a todos, particularmente y principalmente al gobierno. Tenemos que ser críticos con el accionar también de determinada policía y que tal vez ha fallado en la parte de la previsión. Y en algunos casos, por la propia atención del momento o la inexperiencia, han pisado el palito con determinados dirigentes que se han puesto ahí con su cartelito para victimizarse, para salir en la foto, etcétera, y levantar mal las cosas. Creo que eso no le ayuda al pueblo de Cajamarca a ese tipo de actitudes. Por un lado, demasiada agresión por parte de elementos policiales, y por otro lado, de supuestos líderes que buscan victimizarse y hacer pisar el palito a los policías que están en una situación de tensión, como lo está la situación. Entonces, nosotros estamos buscando, y no cejaremos de buscar todos los espacios de diálogo, y estamos, a través del Ministro de Justicia, proponiendo a Monseñor Cabrejos que pueda participar en este espacio de diálogo en Cajamarca, a fin de poner los paños fríos y que se expongan en una mesa de manera transparente, participativa, los argumentos que todavía pudieran subsistir, porque más allá de temas que envuelven este problema, temas más de carácter ya particular y de políticos particulares, nosotros como gobierno estamos comprometidos en construir una política distinta a las anteriores en una nueva relación con las actividades extractivas, que en este caso la minería. Dentro de ese espacio, uno de los ejes es el agua y lo social por delante, y eso es lo que hemos logrado en este proyecto, que ya tiene más de cinco años en el proceso. Entonces, creo que lo que hay que definir en Cajamarca es quién defiende el agua y quién no quiere el agua, al final. En ese sentido, nosotros vamos a continuar en la campaña de diálogo, en la campaña de mostrar propuestas frente a las propuestas. Correcto. Presidente, nos queda clarísimo entonces que, bueno, quizá Monseñor Cabrejos acepte el pedido, como usted dijo, es el Ministro de Justicia quien está viendo ese tema, pero me queda claro que el sustento técnico a usted le queda claro con el peritaje que se realizó, la parte política quizá de algunos líderes que usted mencionaba puede ser tratada en esta mesa de diálogo con Monseñor Cabrejos, pero no esté evaluando usted quizá también ir a explicar este sustento técnico, no a los líderes, ojo, sino al pueblo de Cajamarca, que quizá quiera escuchar de su parte este sustento técnico que usted al parecer lo tiene clarísimo y mucha gente también. Yo creo que es un tema importante y ahí tienen que trabajar también los medios de comunicación. Creo que deben facilitar también la explicación de este sustento técnico a través de los diferentes radios y cadenas de televisión que tiene alcance rural, sobre todo en las comunidades que viven ese estrés hídrico. Es importante también señalar que el gobierno no ha dejado de informar, inclusive hemos tenido gente que ha sido detenida por determinadas remanentes o gente que simplemente no asume posiciones violentistas o extremistas y hemos actuado pacientemente, hemos estado evitando que se generen más conflictos. Pero hoy día nuestra política, como la hemos venido haciendo, es buscar informar a través de diferentes medios de comunicación, a través de diferentes actores políticos. Es una tarea difícil porque normalmente la población desconfía del Estado, desconfía del gobierno, desconfía de las empresas y muchas veces con razones justificadas, porque mirar la realidad de Cajamarca es una realidad de una región que ha aportado tanto al país y se encuentra relegada dentro de los departamentos o regiones más pobres del país. ¿Cómo revertimos esto? Con diálogo. ¿Cómo revertimos esto? Mostrando obras al canto. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero además, por otro lado, para nosotros como gobierno es importante hoy día también mencionar este tema de los niños que han sido rescatados ya de las zonas del Brahe. Un tema que estoy seguro que internacionalmente también va a tener mucha repercusión porque es una vergüenza que se estén dando este tipo de fenómenos de extorsión y secuestro a niños que pueden ser los hijos de cualquiera de nosotros y que de esa manera lo obligan a su familia a trabajar forzadamente en favor de estas huestes terroristas y además van adoctrinándolos. Algo que debiera llamarnos la atención es qué es lo que hemos venido haciendo desde la captura de Aymael Guzmán. Creo que es probable, da la impresión que el Estado se ha quedado dormido en sus laureles y ha permitido este tipo de situación que hoy día ya vemos nuevas generaciones adoctrinadas de estos remanentes terroristas. Correcto. Muchas gracias y ahora sí tenemos que partir para Mazamari. Un abrazo fuerte, muchas gracias al Canal M. Gracias, presidente. Era el presidente de la República, entonces, soy Anta Humala. Sobre...